Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal HowToComo Hoy hablaremos de cómo transmitir la pantalla de Android con Amazon Fire Stick TV ¡Empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema Bien, hoy en día gracias a la tecnología podemos enlazar nuestro móvil con nuestro televisor Esto pues evidentemente nos sirve para muchas cosas pero principalmente para transmitir lo que pasa en nuestro teléfono y verlo en la pantalla más grande de nuestro hogar que suele ser el televisor Ahora bien, tú puedes hacer este tipo de enlaces o vinculación a través del dispositivo Fire Stick de Amazon Este es un sencillo dispositivo que te permite darle inteligencia, por decirlo así, a tu televisor ¿Ok? Te va a permitir también disfrutar de contenido en streaming y de otras funcionalidades Pero lo que debes saber es que puedes hacer una vinculación con tu teléfono utilizando Amazon Fire Stick En este caso, sí debes de tener en cuenta que vas a tener que contar con una aplicación o con sencillamente un programa dentro de tu teléfono que permita conectar o emitir la información ¿Ok? Los teléfonos Android que tenían Android 6.0 o una versión anterior de una vez nos traían la opción de emitir Pero hoy en día ya eso no es tan así sino que más bien dependiendo del fabricante se incluye esta opción o no Si de todos modos tú no tienes de forma nativa esta opción te recomiendo Screen Mirroring que es una aplicación que nos permite emitir o transmitir la información de nuestro móvil hacia el televisor ¿Ok? Entonces, vas a tener que tenerla y evidentemente puedes gozar de una prueba gratuita o puedes pagarla Bien, con esta aplicación en tu móvil y también con tu Amazon Fire Stick Ahora lo que viene es asegurarte de que todo esté conectado a la misma red de Wi-Fi ¿Ok? Una vez que ya has hecho eso, hay que seguir el siguiente paso Bien, una vez que ya tienes todo lo anterior como tal cubierto vas a descargar la aplicación AirScreen ¿Ok? Para eso como tal en tu Fire Stick a través de Alexa te vas a ir a la tienda de aplicaciones y vas a buscar AirScreen Una vez que tengas la aplicación la vas a descargar y vas a buscar a través del centro de control de ella el apartado que dice duplicar pantalla Una vez que le dejas duplicar pantalla se empezará a buscar el dispositivo o se empezarán a buscar los dispositivos con los cuales se puede hacer la conexión ¿Ok? Bien, cuando encuentres el dispositivo que normalmente te va a aparecer como AS-AFTT En ese caso vas a presionar sobre el dispositivo y ahora una vez que estén vinculados vas a habilitar el modo espejo A través del modo espejo todo lo que tú hayas hecho en tu teléfono móvil va a ser reflejado en tu Smart TV ¿Ok? Obviamente seleccionas la opción modo espejo y ya ella queda como tal activada Bien, eso es todo chicos Regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones Bye Bye Subtitulado por Jnkoil